Un video que circula en redes sociales sería la prueba de que los tres carros de lujo que chocaron ayer en la vía entre Bogotá y Tunja adelantaban piques ilegales. Expertos dicen que los vehículos accidentados viajaban a 250 kilómetros por hora. Estas imágenes grabadas por un pasajero que también iba a bordo de otro vehículo que transitaba a las 6 de la mañana entre Chocotá y Villapinzón, Cundinamarca, registran el paso del McLaren, el Porsche y el Mercedes-Benz. Aunque es difícil calcular a cien se asienta la velocidad a la que marchaban, es altamente probable que hayan violado la norma que se indica en el Código Nacional de Tránsito, causando un aparatoso accidente. Tres vehículos de alta gama, un vehículo de transporte público y un vehículo tipo camioneta, generando como resultado ocho heridos, afortunadamente no de gravedad. Las autoridades trabajan en al menos dos teorías sobre la forma en la que se presentó el accidente y tienen que ver con quién y en qué condiciones se estrelló una camioneta que al parecer venía en sentido contrario. Lo que sí es claro es que si hubieran conducido dentro de los límites legales, habrían tenido tiempo y espacio para maniobrar. Podemos determinar que hubo un exceso de velocidad, esto sumado a que el piso estaba mojado, sin embargo estamos adelantando toda una línea investigativa. De hecho el video registra como el McLaren, el Porsche y el Mercedes pasan velozmente por el lado del carro donde venía la persona que grabó, realizando maniobras temerarias semejantes a las que suceden cuando se realizan los piques ilegales. Expertos consultados por Redmás Noticias aseguran que por fortuna la tecnología de seguridad de carros como el McLaren, que alcanza hasta 360 kilómetros por hora, está diseñada para salvar a sus ocupantes en caso de un choque. Y que es evidente que al momento del accidente estaban fuera del límite permitido. En las condiciones que estaba el asfalto, y yo diría que la falta de manos, como decimos nosotros, la impericia de los conductores, pues no podrían ir a más de 250 kilómetros por hora y yo creo que esa fue la causa del accidente. A pesar de la contundencia de las imágenes y el aparatoso estado en el que terminaron los coches de lujo, la policía se nega a afirmar que se trata de un episodio de piques ilegales. Es un grupo de personas que sale a rodar, algunas veces, en este caso es de vehículos, algunas veces de motocicletas, y normalmente salen a la sabana de Bogotá, o en este caso al departamento de Boyacá, normalmente salen en la mañana y regresan en la tarde. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se pronunció sobre el tema. Sería muy bueno que por homicidio, por tentativa de homicidio, fueran procesados estas personas que al parecer venían conduciendo en exceso de velocidad en esta importante vía del país. Por ahora, los ocho heridos se recuperan satisfactoriamente del accidente, mientras las autoridades recopilan videos de las cámaras de seguridad antes y después del sitio, para reconstruirlos segundo a segundo. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, hablemos de esta noticia de la que se ha venido hablando en las últimas horas, no es para menos porque ya ve usted todo lo que sucedió allí, y abre este caso un nuevo debate, que lo abre además el propio director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dice que aquí se debe empezar a hablar no solamente de aumentar las multas, que por exceso de velocidad la verdad no son muy altas, sino también de empezar a implementar normas que sean mucho más severas y que terminen, por qué no, en los estrados judiciales. Le pregunto yo, este tema de los piques ilegales, del exceso de velocidad, pasa frecuentemente en el país. ¿Esto se soluciona cómo? ¿Con multas altas, con estas normas severas, con controles permanentes, con todas las anteriores? Yo diría Paula, que con pilas de las autoridades, porque esa vía, empecemos por hablar de esa vía y de ese accidente, pero esto como dice Paula, se da en muchos lugares del país y en muchos niveles, tanto de vehículo como de estrato social, etcétera, etcétera, pero esta vía en concreto tiene periódicamente controles de velocidad. Yo transito mucho esta vía, camino a Villa de Leiva y el sábado en la mañana, media hora antes de que sucediera este accidente, iba justamente para allá y uno se encuentra con agentes de la policía que tienen sus radares y terminan parando a los carros, terminan multándolos y demás. Y muchas veces en esta vía sucede lo que ustedes ya vieron, que van estos, en este caso son de un club específico, pero van estos carros de gama alta a unas velocidades infernales, haciendo zigzag, pasando entre los demás carros. Y en ese contexto, uno después se encuentra a los tres minutos a unos policías con un radar, nada, no pararon ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Dicen los que saben que estos carros tienen radares que detectan los radares de la policía y por lo tanto bajan de velocidad, pero yo creo que eso es un cuento chimbo, yo creo que sencillamente no tienen manera o no tienen la voluntad de controlarlos. Y ojo a lo siguiente, el informe nos termina diciendo, hubo ocho heridos, de ellos cinco no estaban en estos carros de lujo, no estaban en estas carreritas o no estaban en estos piques o en estos excesos de velocidad. Estaban en una camioneta que iba en la otra vía, al otro lado del separador y que terminó siendo colisionada por el carro McLaren. Y esas cinco personas, hay dos mujeres mayores, una de 65 años, otra de 73 años. Mejor dicho, de lo que nos hemos salvado aquí es de tener dos mujeres muertas. Paula pregunta, o dice el doctor Maya de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, deberían ser procesados por tentativa de homicidio. Yo no tengo ni idea, ni nos vamos a poner aquí nosotros en el noticiero a fungir de abogados penalistas y de exégetas de la ley en Colombia. Pero lo que sí es cierto es que cuando en estas vías colombianas terminan saliendo unos carros a 200, 250, donde ni siquiera la gente está respetando el carril, yendo por el carril derecho y dejando libre el izquierdo, sino que es zigzag para un lado y para otro. Claramente saben que están a punto de generar un accidente y saben que de por medio los más perjudicados van a ser los que no tienen el supercarro de los 1.500 millones de pesos, sino que tienen un carrito. ¿Qué tal que no hubiera sido una camioneta Prado del otro lado, sino un Twingo o qué sé yo? Tendríamos aquí muertos. Este caso es mediático por los carros que involucró, por la cantidad de víctimas que tuvo, pero esto sucede tres veces por semana en Bogotá, en distintas vías, en la avenida Boyacá, en la avenida Primero de Mayo, sucede en distintos lugares. Quien vaya a Medellín por la noche un jueves, yendo de Río Negro, del aeropuerto de Río Negro a Medellín, lo pasan las motos a toda velocidad, y a los 10 minutos se encuentra con un retén de policía que no ha parado a nadie. Entonces yo creo que aquí hay una falla de las autoridades, no sé si tecnológica, de voluntad, o vaya uno a saber de qué, pero yo creo que las normas existen y son para aplicarlas. Y sin duda, Mauricio, lo que pasó este fin de semana, usted ya lo comentaba, esto es un milagro, a 250 kilómetros por hora, ¿quién reacciona? Esto es realmente un peligro ambulante, nada que hacer. Gracias.